Música Bueno, ahora me siento un chico, feliz, no es contenta porque de nada cualquier rato se lo pueden soltar, todavía tengo miedo. Bueno, le dieron tres, le pusieron tres meses, lo van a mandar para el sello. ¿Por qué fue? ¿Por qué? Ese caso viene siendo por un perro. ¿Por un perro qué hizo? Bueno, el perro... Yo estaba ahí en Yelva Buena y él iba cruzando, entonces el perro empezó a ladrarlo a él. Y él de una vez salió tirando piedras, rompiendo botellas, yo salí y simplemente yo dije, pero Kenny, no te pongas a tirar piedras que hay más de seis muchachos jugando en el patio. Entonces él salió con un machete y dijo, si tú quieres, yo te mato ahora. Salga, maldita perra, que yo te voy a matar. Entonces se puso a bocear, no salga de ahí porque yo te voy a matar, donde quiera que yo te haya yo y te voy a matar. O sea, no se tanque afuera, no dejan nada afuera que te voy a envenenar. ¿Todo por un perro? Todo por un perro. ¿Espítenme tu nombre? Juanita. ¿Juanita qué? Mendoza. ¿Y la persona de los tres meses? Kenny. ¿Ken y qué? Trippián. ¿Y Chupián o no? Trippián. ¿Quién y Chupián? Chupián y Chupián. Señor Lavarro, ¿qué tiene que decir sobre este caso? Bueno, nosotros el día de hoy hemos cumplido una vez más con lo que hemos manifestado de representar a las mujeres maltratadas por aquellos hombres desarmados que muchas veces no tienen otra alternativa que amenazar a las mujeres. Y como ya sabemos que aquí algunos haitianos, en su gran mayoría, no poseen documento alguno para poder los magistrados identificarlos. Pues entonces el magistrado juez de la intrusión ha acogido en toda su parte el pedimento del Ministerio Público y ratificado por nosotros el actor civil representando a la víctima y al mismo que le ha aplicado lo establecido en el artículo 226, ordenal séptimo consistente de prisión preventiva por un pase de tres meses. Creo que es justo porque los hombres deben de darle amor a la mujer, no amenazarla. Y como la vida de ella corre peligro, lo mejor es de manera preventiva que él esté hasta que piense y analice y se enfríe. Entonces, sus tres meses de prisión en el cerro, creo que ha sido justo. ¿Tiene documento el señor? No, totalmente constituye peligro de fuga, no tiene cédula, no tiene ningún documento laboral ni social que haga presumir que él se presentaría en caso de cualquier acto de procedimiento de su proceso. Por tal razón, el honorado magistrado de la institución, en garantía de los derechos de esa vida, pues ha preservado la vida de esa joven con que ese señor Kenny Ciprián dure sus tres meses en el cerro. Cualquier cosa, si él se retracta, se puede llegar quizás a algo, pero hasta tanto, que aguante ahí. Muchas gracias, Navarro. Mi hermano, ¿qué tienes que decir? Mi hermano, ¿qué tienes que decir con la medida que esto tomó el juez? Mi hermano. Tres meses, tres meses de prevención por psicote. Oye, tres meses de prevención por psicote. ¡Gracias!